Tenemos entendido que se han presentado tres proyectos. Nosotros realmente en este momento lo que necesitamos es que se apruebe cualquiera de los tres proyectos que prohíba el uso y la venta y compra de pirotecnia. Realmente no tenemos, queremos aclarar bien esto, nosotros no tenemos ni partido político ni partido religioso. Realmente los animales no lo tienen. Pero sí necesitamos que se tomen alguna medida antes de las fiestas, si es posible, por supuesto. Eso es lo que estamos tratando, juntando firmas, tratando de concientizar a la gente, tratando de ver qué es lo que se puede hacer en conjunto, entre todos. ¿Qué características tienen estos proyectos? Digamos, en sí, en su redacción, ¿de qué hablan? ¿Hablan de la prohibición total? Tengo entendido que dos de los proyectos creo que sí hablan de la prohibición total. Otro regula el uso de la pirotecnia. Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Todavía no nos hemos podido reunir con el Consejo en sí, con todo el Consejo. Nos hemos reunido con diferentes concejales, pero es lo que nos dieron a entender ellos. Bien. En esto de la regulación, ¿hablaríamos de horarios para la pirotecnia? Hablaríamos de los horarios donde se puede usar la pirotecnia y horarios donde no está permitido. Realmente es muy difícil controlar todo esto. O sea, salga el proyecto que salga, es difícil controlarlo. Tenemos eso en cuenta, lo tenemos realmente en cuenta. Pero a ver, si no damos el primer paso, no vamos a dar el segundo. Tratamos de que sí o sí alguno de los proyectos salga. Realmente nos gustaría que fuera el no uso de pirotecnia directamente. Ustedes en un relevamiento que hicieron, saben que no hay muchos negocios en San Carlos que vendan pirotecnia. Tenemos entendido que no, realmente tenemos entendido que no. Hasta ahora no nos han dado los, o sea, los nombres de los negocios que venden pirotecnia, no nos han dado los nombres. Pero bueno, se sabe que son uno, dos, tres como máximo, creo. Ustedes a través de esta campaña quieren el no uso definitivo, digamos, ¿no? Porque regular por ahí se complica y la idea de Callejeritos es que la gente directamente no utilice en la fiesta. Justamente, no la utilice. Y no la utilice durante todo el año tampoco. Porque realmente vos ves cuando hay partidos de fútbol. Sí, nos ponemos de acuerdo a ver, ay, sí, juega tal, o sea, tal equipo, bueno, tengan cuidado con los animales. No son solamente animales. Hay personas involucradas también. Lo mismo, la misma persona que usa la pirotecnia está arriesgando también hasta su vida. Algunos lo toman a broma esto. ¿Cuántas cosas hay que se han sacado una mano, un ojo? No es algo que inventamos nosotros, está comprobado realmente. Entonces, apuntamos a todos, o sea, no solamente animales, a personas también. Esta cuestión que ustedes mencionan de que, claro, el animal se asusta, sale desorientado y puede ocasionar algún accidente de tránsito, ¿es real y lo vivimos, digamos, siempre que vienen estas fiestas en particular? Claro, lamentablemente sí. O sea, el animal de por sí ya sale corriendo para cualquier lado, sin saber a dónde va. Como dijimos, después, ¿qué pasa? El animal tuvo la culpa. No, la culpa es, primero, si el animal no tiene dueño, del irresponsable que lo tuvo algún día y lo tiró a la calle. Segundo, si el animal tiene dueño, y bueno, en un descuido al dueño se le escapó la desesperación de esta persona, del dueño buscando a su animal, y su animal a lo mejor herido o muerto en un accidente, que se hubiera podido evitar. Bien. María, ¿ustedes sé también que estuvieron poniéndose en contacto, o por lo menos buscando información sobre otras localidades y ciudades que, bueno, que tienen pirotecnia cero? Sí, nos han comentado, la vez pasada tuvimos una charla en Rafaela, por ejemplo, en Rafaela es una ciudad cero, libre de pirotecnia, o sea, que no se usa. En otras localidades, varias provincias, que en este momento no lo recuerdo, también provincias, ciudades grandes, y pueblos chicos también han prohibido el uso de pirotecnia debido a que ya los accidentes eran la mayoría, entonces se prohibieron. Y queremos que en San Carlos también suceda lo mismo, ya que es una ciudad tan linda y le queda tan feo con la pirotecnia. Mirá, si no me alejo Bárbara, Villa Carlos Paz, con ser una ciudad por excelencia, o sea, turística, está prohibido el uso de la pirotecnia, lo han prohibido este año. O sea, estamos hablando de Villa Carlos Paz, a ver. Claro, de ciudades de referencia importantes. Galvez también lo ha prohibido, creo que Rincón también lo ha prohibido. Bien. Pero realmente eso es lo que tratamos de hacer. Sé que es un poquito complicado, sabemos que es complicado, que estamos sobre las fiestas, que es un poquito difícil, pero poniendo un granito de arena, todos a lo mejor podemos lograr algo. Bien. ¿Ustedes van a continuar con la campaña? Sí, vamos a continuar. En el caso de que este año, ahora, no se saca una ordenanza, vamos a seguir continuando con lo que es charla informativa. Vamos a seguir juntando firma y la vamos a llevar al consejo hasta que en algún momento nos van a dar el ok o el sí. No vamos a bajar los brazos, así porque este año no nos digan que no. Vamos a seguir con la campaña. Y cada año más fuertes. Tenemos pensado hacer algunas charlas en lo que es hogares de ancianos, teníamos pensado ir al set, nada más que ahora este año estuvimos con muy poco tiempo, pero vamos a juntar todos los recursos que haya que juntar y si es necesario sentarse y pedírselo de rodilla al consejo, se lo vamos a pedir.